Bienvenidos a Mundo Cristiano Life, soy Estefany Sánchez, el el de Fernando Moreno Jaén, y nos encontramos en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Así es, estuvimos participando de expolitos. La historia y misionera Itzel Troches nos cuenta que a pesar de la alta persecución que viven los cristianos en los países musulmanes, la adoración es más apasionada en comparación con aquellos países donde hay libertad para adorar a Jesús. Escuchemos. Tenemos que ser más arriesgados y tenemos que ser más apasionados. Los africanos son muy apasionados. Ahora en África y Asia hay un avivamiento muy grande porque están desesperados por la presencia de Dios. Nosotros como que nos hemos acostumbrado en Estados Unidos y en Latinoamérica, nos hemos acostumbrado a ver a Dios moverse y como que ya lo vemos como que se sanó alguien, qué bueno, ¿verdad? Pero ellos no tienen tantos recursos como inclusive en nuestros países, en el Centro y Suramérica. Comparado con ellos, la necesidad es muy grande y allá o te sana Dios, crees que Dios te va a sanar o te mueres. O sea, esas son las dos opciones. Hay o rico, rico, rico o pobre. No hay clase media. Así que tienen que creerle a Dios para ser sanos, para que les sufla sus necesidades, etc. Así que tenemos que la iglesia latinoamericana ser más apasionados.